Pero tenemos una obligación y tenéis, cuando se os pase la tajada a Dios Oba, tenéis que pensar en algo que os voy a decir que es muy serio. Cuando nuestra madre patria está en peligro, se tenéis que convertir en guerrilleros para defenderla, guerrilleros jóvenes y yo estar allí como guerrilleros veteranos. Happy New Year, vivas y verdad, viva los gallitos, viva la juventud, los quiero, I love you all, my grand children. Happy New Year.